para eso se me ha ocurrido comprar unos pendientes son unos pendientes como estos utilizar 44 bolitas que ahora son botones bueno necesitamos los botones hilo un dedal una tijera y la camisa y entonces lo que vamos a hacer con la camisa primero antes de poner los botones va a ser doblarlo como como si estuviera puesto el botón o el gemelo y cogemos y así le damos unas puntadas como ya digo y luego ponemos un botón como que como que es el gemelo le ponemos en la parte de arriba como que ya está fuera el gemelo pues ahora aquí ponemos un botón le cosemos normal como cualquier botón le cosemos le damos bastantes vueltecitas pues por lo que ya digo por las que como son piedrecitas de estas que que puede que alguna se suelte pues para más seguridad para que no estéis pendientes de que se pierda alguna y entonces quedáis muy mal pues una cosita que se puede hacer es cogemos un cacho de papel de papel de cocina por ejemplo le rodeamos el botón le rodeamos bien así para que no manchemos la camisa y con mucho cuidado malte de brillo solo ya digo con mucho cuidado le podéis hacer también antes de ponerles pero bueno si veis que después se ha desprendido alguna piedrecita le pegáis con el pegamento y luego ya hacéis esto que se vea todo el el pendiente entonces